señores ayer hubo una pandemia como dice una como se riega algo una llamada de las buenas saludos o sobroso activo buenas tardes juan louis adelante a louis se fue a louis pero puedo volver a llamar que estamos aquí para ti juan y durante una hora señores ayer hubo una epidemia de yailín la más viral con una foto falsa en las redes a mí lo que me molesta de esto es que mucho instagram o sea medio de comunicación de una vez afirma la cosa si va a aplicar eso ahora si yo no tengo ríjame si yo estoy mal vamos entonces a dar el contexto a nuestra gente de la información que tenemos y es que ya él y la más viral ayer apareció en las redes para aclarar la imagen que recorrió en las propias redes sociales donde se le ve herida tras sufrir un supuesto accidente un exponente de chivirica explicó que se trata de una foto vieja de un incidente que tuvo con tecachi y que la persona que la difundió es alguien que según dice ella le debe mil 700 dólares así que ahí vamos a ver la foto que ayer pues se regó como la pólvora en cinco minutos ya había una cuenta en medio de comunicación que tenía ya 500 comentarios solamente hablando de eso en cinco minutos vamos a ver la declaración íntegra de yailín la más vida ustedes saben que yo nunca estoy dando explicaciones de nada me interesa eso yo sigo mi vida a mí que digan lo que digan el caso es si yo no quiero trabajar con una persona o sea no es obligado trabajar contigo me entiende no obligado sea si ya ya no ya búscate otro trabajo no quiero el caso es yo paso un accidente con dani o sea fuera de discoteca salimos de discoteca pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chile para no preocupar y yo no dije nada me entiende pues esa foto la tenía la persona esa esa persona se ha puesto a escribirle a todo el mundo que se le debe que no se le debe esa persona yo la tengo grabada aquí lo que se le debe son mil 700 dólares pero yo le estoy diciendo a esa persona que tiene algunas cosas mías me entiende y que mande el perrito y todo no lo quiere mandar diciendo que teme por su vida pero me está escribiendo muchas cosas feas a mí yo tengo audio tengo todo o sea yo no soy a mí no me interesa a mí no me interesa de explicación a nadie pero esta vez la tirando porque nunca la doy y la gente a yo no dala quieren venir y que que yo sí entonces préstame en préstame tu celular dame el celular entonces mira esa persona la persona le está escribiendo a todo el mundo si ya no se quiere trabajar contigo no sea tan tan como se dice eso obsesionada obsesionada con la gente ya sea que o sea esa persona dice sí ya me pagaron o sea así se te pagó mamita pero es que ya no quiero trabajar contigo o sea o sea deje está diciendo que se no te han pagado de no sé cuánto de que hace tres meses no sé qué mamita aquí está la fecha de todo o sea si no se quiere trabajar contigo ya mira lo que pasa es la foto que se fue a mirar ayer de yaili que todo el mundo quedó quedó en la red impactado porque ella tenía fuerte golpe en la cara ese vídeo ella explica la raíz de donde sale la filtración de esa foto esa foto supuestamente la filtración de ella tuvo un accidente con tecachi se agolpeó ellos parece que dejaron todo bajo perfil 08 80 como dicen los tigres que nadie vio nada no pasó nada para no alterar las redes porque ella misma ya está clara del impacto que ella tiene en las redes se supo manejar y se supo manejar se manejó yaili porque nadie se enteró de eso ni los pájaros del circo que son los que me investigan nadie entiende pero qué pasa supuestamente yaili aquí explica tiene una persona que al parecer tenía en su en su dominio tenía la foto al parecer están tienen un problema donde parece supuestamente dice yaili no quiere trabajar ya con esa persona esa persona la como se diría es el término jurídico de extorsión la está extorsionando supuestamente yaili en esta persona está extorsionando porque ella dice que le debe entonces filtro la foto yaili usted tiene derecho de ir poner una querella porque usted la están extorsionando y filtrar y filtraron una foto de su imagen sin su consentimiento y si usted tiene toda la prueba y usted vaya a una fiscalía porque como usted todo el mundo quiere poner que ley entonces haga usted verdad porque ella tiene el derecho de todo lo que está pasando si eso es de verdad en vez de yo está jodiendo con redes o que ella explicó está bien que aplicara porque tiene que explicar de que lo que con esa foto si un photoshop si esto porque también podía hacer un photoshop pero ya a raíz de este vídeo y ella sabe quién es la persona que la está extorsionando ya tiene que ir a poner una querella no mire está personalmente estacionando filtro esa foto le quiere hacer daño a mi imagen simplemente porque yo no quiero trabajar con ella normal me entiende y ya pasó ahí ustedes saben cómo se ponen la red de aquí en rd porque aquí ya esto es un relajo aquí cualquiera de cabeza el país ya y link pone de cabeza el país el presidente habla algo importante en una cumbre o en cualquier discurso nadie le pone caso por ayer link y te caché ponen de cara mira y a mí lo que me molesta es a veces el título y el escrito que algunos panas que tiene su medio que se vemos que se ve mucho si la foto anda rodando usted lo que tiene que ponerle el título es se hace viral foto de ya el link en el supuesto mal estado no está diciendo nada ahí que a usted le llegó esa foto y usted la subió pero no diga a ya el link tuvo un accidente pero no sabe que fue que no sabe aquella línea de un tronco que ya el link que ya elisa le golpea porque de una vez quieren vehicular como que lo que le dio golpe porque eso lo que están buscando me entiende la especulación especulación regular hay una campaña contra y no hay una campaña en contra en contra de este caché aquí tú sabes que vivimos santiago maté a la monta una campaña en contra porque los primeros títulos fuertes picantes que villalornata y que fue mismo como el señor fue la página de último minuto que yo lo vi me entiende con unos títulos que yo dije bueno que se atropelló a ya el y que yo quiero que tú lo entiendes tiene que manejar dos páginas web si no una cosa me gusta no la va a ver porque yo mando adivinando yo me quedo a través de la noticia la subodora después porque no me gusta subir a la cabeza la adora o al otro día que yo subo cuando investigó bien no porque no puedo menos que no me gusta estar subiendo todo tipo porque dije que ella no lo ha puesto que es por eso mismo porque estamos en el aire no sabemos si un foto 80 suyo no va a pasar a ver si él no sabe la fuente si no sabe la fuente donde yo me manejo y mira que yo no soy una gente profesional yo no estudié periodismo no estudiaba nada de eso pero yo me sé los códigos desde de redes de vainas de redes sociales yo no yo no ando alterando las redes sociales que te caché le dio un trompón que yo gano con eso poniendo esos de títulos no cuando yo escuché el vídeo de yailin yo yailin explica lo de la foto viral normal no diga que diga que la tú me entiendes ahora ahora no me gusta ellos son tan famosos deben tener cuidado con lo que le está alrededor alrededor se tiene una gente pura se entiende pasa cualquier situación usted tiene que manejar los teléfonos eso al igual que usted está hablando está de negocio con alguien o negociando algo y usted está punchando el teléfono eso no es debido porque de una vez el subconsciente del tipo después del tipo está punchando el teléfono nosotros hablando de negocio 11 ya el listo su artista debe tener un anillo por ejemplo yo quiero hablar con mi mamá que voy a hablar cosas importantes y es una figura un artista fulano y fulano salga todo el mundo yo voy a hablar con la mamá mía pues como se filtra esa foto no puede darle derecho a que todo el mundo le tire foto y menos una gente cercana de que la foto fue para allá ver con su propio teléfono que ella se la puede tirar no se puede llegar llegan al extremo de despedirle a su equipo de trabajo que nos pongan los teléfonos porque así me entiende yo he estado en sitio con el tita donde se dice pongan los teléfonos teléfonos por eso mismo porque siempre hay un fresco que quiere filtrar la cosa tanto ya alguien como hay tanto ya él y como tecachi tiene que saber qué tipo de posaban contrata con quien va a trabajar siempre por un pez por un perrito la compra de un perro seguro puede escuchar entonces tienen que saber a quién tiene referencia si esta persona es seria porque si nada más como un perro y no quieren comprar más pero lo que sea pues ya está que lo que explica a él y si yo no creo estoy trabajando contigo pero que hay personas parece que era una mujer una persona que le atendí el perro y trabajaba con porque ya mencionó yoga pero parece una persona en la casa y esa persona parece que se le entregar como una amenaza porque eso y eso eso es esa persona no está si no no sabe que si ya el inle par de línea de andré toribio la ilumina porque no sé qué raro la van y la demanda y piel de piel de mucho más entiende que a lo que ella le quiere saca quizá haya y limpo que son gente que como decimos siempre el marco me uno piensa quieren sacarle algo seguro tengo ya debe la casa o debe en el carro y quieren sacar algo ya la mensaje de agua y el link no lo que piensa que tienen miedo que ya él y si tienen miedo porque yo no quieren que no tienen palabras que lo tienen para antes a los foques debe andar buscando esa mujer entrevista entrevista y claro foque otro que él para quejándose de contenido pero yo no entiendo entiendo no entiendo si te para quejando de contenido que están siendo contenido basura pero a este vemos al rato vemos la fulana la mujer de fulano y qué contenido es ya no tiene sentido bueno sin duda desde ayer vivimos un momento extraño lo que es la parándula porque primero pensamos que era solo un sonido verdad porque como no había sonado estaba tranquila ya el in porque toda la semana ha sido acaparada por caro grito por el que no es fácil la fama no para todo el mundo a gente que se cansa de si tú tienes tú no tienes privacidad en tu vida entonces estamos pensando que fue eso pero pues ya estamos viendo que hay una situación ahí en el caso de ya el link de una foto que se divulgó por alguien no sabemos las cuentas nada pero que esa persona supuestamente es la que está extorsionando haya el niño te estoy de acuerdo con lo que tú dices en él si ya el link está en esa situación tiene que ir a los tribunales para que esta situación se no salga de las manos para que no sea mucho porque si primero fue con eso con esa foto imagínate que otras cosas pudiera tener esa persona de confianza que ahora es una empleada del equipo de ya el link bueno pues yo lo único que digo que se manejen a la hora de contratar a otra persona saber quién usted va a dejar entrar a su casa más ellos que están ahora en una polémica grande y que de ellos que más se habla y tiene que tener un poquito más de cuidado en esa parte y destacar como dijo en llegué que bueno que ya el link se haya pronunciado a través de un la explicando la situación no dejándole en el aire para confirmar como diseña con páginas amarillistas lo primero que ellos digan y que se quede eso en el limbo y la gente pues continúe con esa la cabeza de que te caché una persona violenta agresiva que hizo esto que puede hacer más cosas pero hasta ahora señora hay que creerle lo que está diciendo porque nosotros no vivimos dentro de la casa de ya y no sabemos lo que pasa entonces hasta que nos vemos de lo contrario ella explicó que fue un accidente que tuvieron los dos que fue hace mucho en lo que se publicara y más nada vamos a una pausa y retornaremos con más contenido de los sosobrosos